¡Pero muy buen viernes! ¡Hola! ¡Vamos, qué viernes! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Qué viernes! ¿No saben cómo está el grupo hoy? No, no saben. Se ven que se van a algún lado. ¡Qué pesado! ¡Vamos! ¡Qué pesado! Bueno, buen viernes. El grupo está más mustio. Afuera, del otro lado. Estamos con todas las pilas. Estamos a full. Estamos a full. Están positivos que no se aguantan. Bueno, buen día. Buen día para todos. Buen día a ustedes en sus casas. ¡Polino! Estamos re contentos porque hoy va a estar con nosotros la primera, barra primero, barra primero, confirmado de MasterChef Celebrity 2. Ya está en zona esta mega figura que va a ser la primera que vamos a presentar acá en Sociedad. Es más, y va a tener una sorpresa en vivo, ¿eh? ¡Guau! Esta figura... ¡Bien será! ¡Bien será! Recordemos que es una persona muy famosa, canta, baila y actúa. ¡Venga, figura! La conocemos de que todos somos chicos. Es muy querida. Es una figura muy exitosa. Es una figura que ha tenido algunos líos mediáticos. Con abogados. Familia famosa. Tienen familia de famosa, familia famosa también. A ver, seguimos con los datos. Es rubia. Ahora está rubia, ha cambiado varias veces el color de pelo. Bueno, ya vamos a... Vamos a ir dando pistas, ya está llegando y va a estar acá en vivo. Ya la vamos a tener hoy. Bueno, Paulo, ¿qué pasó en Bernal? Bernal, en la zona sur del Gran Buenos Aires, es un lugar con muchos delitos. Lo que vamos a ver es mucho más que eso. No se puede hablar que hay muchos delitos, pocos. Tiene que ver con otra cosa, mucho más violenta, mucho más terrible que incluso la inseguridad. Lo que vamos a ver ahora, y en minutos tenemos el testimonio. Bueno, miren lo que es. La señora que están torturando, golpeando, agrediendo, una hora y media la tuvieron. Es una abuela de 93 años. Mi amor. Porque en una fábrica, la historia de cómo se construyó la Argentina en el siglo XX, en la década del 50, un matrimonio joven, construyó una fabriquita en el fondo de la casa, en esta zona, es esa señora con su marido. ¿Sí que van a hacer las telas para las bolsas, los tejidos para las bolsas de cebolla? Sí. Esas telas las producen ahí. La fábrica quedó, tiene la casa de un lado, pero se conecta con la fábrica en forma interna. La sorprendieron los delincuentes, la llevaron a la fábrica. Querían abrir la caja fuerte. La caja fuerte, había una radio vieja, un equipo, cosas de papeles, no hay plata. No hay plata, en una fábrica familiar no hay plata. Hay laburo y problemas, básicamente. Pero se dieron cuenta, los delincuentes que ingresaron por un patio, por un ventiluz, se dieron cuenta que estaba la abuela sola, no importó nada. Y comenzó todo un sistema de tortura, pero literal, no es usar falsamente la expresión o exageradamente la expresión tortura. La torturaron, física y psicológicamente. Tiene mascotas de hace tiempo, la abuela le decían que le iban a matar las mascotas, le decían que iban a matar a los que llegaban. A la abuela lo único que le importaba a doña Sara que se fueran, que no le hicieran nada a los chicos que iban a venir a trabajar. ¿Ni amora ella, Paola, en la casa? Estaba sola, porque vive sola, es viuda, los hijos viven en otro lado. La casa, no es que vive en la fábrica, la casa se conecta con la fábrica, porque son esas fábricas, esas pymes familiares. Así se construyó el Gran Buenos Aires, así fue. Hicieron la fabriquita, muchos inmigrantes, laburantes, y fueron creciendo y dando muchos trabajos. Un nivel de crueldad, bueno, la abuela está muy mal. El nivel de lesiones, ya nos van a contar, está el hijo esperando, el nivel de lesiones que tiene es increíble, Flor, es terrible. Te juro que me parte el arma a ver qué necesidad, porque además una señora de 93 años, cuánto se puede resistir, o sea, no había necesidad, me matan las imágenes. Alejandro está en la puerta del hospital en donde está internada la abuela, es el hijo, acaba de salir de visitar a su mamá. Imagínense una historia, creo que es de 1950 y pico, ¿no? Una cosa así, tienen la fábrica, la fábrica que construyó el papá, la mamá, supongo trabajando solos primero, después un empleadito, dos empleados, y los propios hijos, quizás los nietos también, tratan de sostener algo que es cada vez más difícil producir en la Argentina. Y en el medio ven esto, acaba de salir de ver a la abuela que está mal, que está mal, y está en la puerta del hospital. Pobrecita. Estamos con... Alejandro, me escuchás, Florencia Peña te habla. Sí, sí. Hola, Florencia, ¿cómo andás? Buen día. Buen día, Pablo. Contame, por favor, estamos viendo unas imágenes tremendas. Alejandro, estamos muy conmovidos. ¿Cómo está tu madre, primero? Mirá, mi mamá está muy delicada, muy delicada, con los golpes que le habían dado, parte de los golpes que le habían dado con un filo, la parte de atrás del filo del cuchillo, como un esclavo, tiene las 12 latigazos marcados, y le hicieron derramar líquido en el pulmón. Está luchando, está luchando, ahora complicado con una neumonía. Y bueno, la estada está muy delicada, muy delicada, y quizás si logra salir, que es lo que no sabemos, es con oxígeno, con una bigotera de oxígeno de por vida, y una persona que se movía, que me acompañaba, que abría a las 6 y media de la mañana, y cerraba los sábados, y yo venía un poquito más tarde, y trabajábamos juntos, éramos un equipo, en su momento mi hermana, todo familiar. Nada, ahora todo destruido, mi mamá muy delicada, y con un estado de salud muy, muy, muy endeble. Yo estoy, discúlpenme la voz, pero estoy muy, muy, muy quebrado. Muy quebrado. Me imagino, Alejandro, te iba a preguntar... Me cuesta muchísimo llevar esto adelante, muchísimo. Me imagino, me imagino, las imágenes son tremendas. Te iba a preguntar si ella estaba activa en la fábrica, pero bueno, me acabás de decir que sí, que ella se levantaba. Además, se la ve que por tener 93 años, era como, se la ve, se la ve en el video, como muy activa, como alguien que se ve que la fábrica le hacía bien. ¿Ustedes cuántos hermanos son, Alejandro? No, mi hermana y yo, y yo estoy trabajando acá. Bueno, como te decía, mamá era una persona activa, con movilidad reducida por la edad, pero se seguía moviendo. Ella abría, era su ley motivo, porque en un departamento, si yo la encerraba, se moría, porque era todo, su jardín, sus dos loros, su perro, se los quisieron matar, le tiraron cuchillazos a la jaula, después de tratar de prenderla fuego a ella, le tiraron, le pegaron, te lo cuento así rápido, le tiraron, la tiraron al piso en un momento, le pega una patada, se orina del desmayo y de lo que le provocó, la levantan a los golpes, la tiran en la cama, atada con un cable y con cinta, la tratan de intimidar, diciéndole que la van a prender fuego, la sacan de nuevo, le ponen un guante, todo sucio, para que no pueda respirar, y le vuelven a golpear, le pegan una trompada, le arrancan la dentadura prácticamente, está toda llagada, toda lastimada, y le siguen dando golpes de puños en todos lados, y la noticia nueva de recién, que ustedes son los primeros en saberlo, es que de la patada parte de haberla desmayado y orinarse, le fracturaron la cadera, así que ahora no sabemos ni si va a volver a tener movilidad. Es muy difícil hasta describirlo, yo recién arrancaba con esta crónica, diciendo, no podés ni siquiera hablar de inseguridad, porque esto no es, la seguridad es el espanto, el horror, los delincuentes violentos matan, pero esto es un paso superior todavía, a una abuela, por lo que estaba escuchando la historia, la historia de ustedes, Alejandro, a una abuela que a los 93 años sigue intentando laburar, en vez de dar un premio, la mueren a palos, es una cosa de locos, ¿no? Exactamente, exactamente. Ella pudo, sin ningún... ¿Ella está consciente, Ale, está dormida? Ella está consciente, levemente consciente, está con ataques de pánico, por lo cual tengo que poner a una persona a la noche, cuando, viste, no sobra la plata, entonces me tengo que quedar yo a la noche a veces, y ayer pude contratar a una persona, porque evidentemente las chicas, las enfermeras acá son buenísimas, pero necesitas una persona al lado, porque se despierta, ve la ventana abierta, o un ruido a la puerta, y le agarran ataques de pánico, y muy feos, y le falta el aire, entonces hay que calmarla, darle un vasito de agua, y bueno, y así la está pasando, tiene un shock postraumático muy, muy grande, muy grande, muy grande. Alejandro, ¿ella pudo contarte algo, pudo expresar algo de lo que pasó? Sí, 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 dentro de todo pudo expresar, pudo expresar, relatar en principio con una cronología de tiempo, que después pudimos oscilar, todo lo que pasó, que le entraron por ese ventiluz muy chiquitito que hay, tiene que haber sido una persona muy delgada, un chico, y se tiró, sintió un ruido, cuando ella estaba una mecedora, porque a veces duerme ahí por una cuestión de respiración, y lo tenía al lado, y le empezó a insultar, a decir de todo, a pegar, y después no encontraban las llaves, por el mismo lío que habían hecho ellos, de unas cajas fuertes viejas, que no las sacamos, porque sale más caro tirarlas, y sacarlas que donde están, entonces ahí hay herramientas, inclusive una se usa, los chicos la usan de armario para guardar comida, pero bueno, eso va a quedar en olvido, porque yo no creo que siga con esta actividad, creo que no vale la vida mi papá, creo que vamos a cerrar la fábrica, porque estamos muy muy desbastados, y no vale la vida de una persona el esfuerzo, y que no nos cuiden, que no esté nadie presente. Alejandro, vos pensás que estos delincuentes habían hecho alguna inteligencia previa, pensás que fue algo al voleo, pensás que tenían estudiado los movimientos de tu mamá. Estoy convencido que es alguien que, eran tres personas, dos, un campana, y alguien que entregó, confundido por mala data, o por falsas apariencias, pensaron que había dólares y que había plata, estamos haciendo una pequeña losa, y deben haber pensado que, nosotros pagamos días distintos, justamente porque te tenés que cuidar de eso, a los albañiles, y bueno, alguien pensó que había plata, y es la plata con el mismo trabajo de lo que estamos vendiendo, comiéndonos materia prima para poder hacer esa obra, jugando como un juego de ajedrez para poder seguir trabajando. Igual Alejandro, en ese lugar vivía mi mamá. No tenés que explicar nada. No, no entendés nada. Claro. Claramente, sos un trabajador. Claro. Exactamente. Que uno tenga que salir a explicar qué hace, cómo ha ganado el dinero, no tiene sentido. Exactamente. Y las pymes, las fábricas, este no lo fábrica, y si tiene, que evidentemente por lo que cuenta no lo tiene, pero si tiene fortuna, es para aplaudirlos en todo caso. Y nada justifica el nivel de violencia. ¿Vos viste los videos o no pudiste verlos? Sí, yo lo vi, me quebré en la mitad. Disculpame, pero estoy muy hecho pelota, me acuerdo, y no puedo más. Me cuesta, me cuesta. Vi, no podía entender cómo una persona puede hacer eso como una persona indefensa, en la cual ya te dio todo, y a lo último le tratás de amputar tres dedos, y ya no entendés por qué una hora y media, por qué diez minutos, no lo entendés, no lo entendés, no me entra en la cabeza, porque ya no son, disculpame la palabra, hijos de puta, ya son hijos de lacras, porque no tienen, estas personas no tuvieron madres, no tienen hijos, no tienen parientes, no tienen nada, son una resaca. Estas personas no las curamos con nada, discúlpenme, yo no quiero ser, no me aporta la política, no me importa nada, no soy un tipo que labura y que cree en el trabajo, y todos mis amigos lo saben, y saben que trabajo hasta sábados y domingos, porque así trabajábamos nosotros, sábados y domingos, para estar un poco mejor, porque el trabajo no estaba bien, pero creemos en que trabajando se salía, y mi mamá, sabiendo que su expectativa de día no era mucha, a la par mía trabajando. Por amor. ¿Cómo es la historia, cortito, en resumen, la historia de Sara y tu papá con la fábrica? ¿Cuándo la empezaron? ¿Por qué ahí? Mi papá se instaló en el año 55, un terreno que había comprado mi abuelo, porque doblaba el tranvía 22 y le daba valor, supuestamente, y ahí empezó a fabricar máquinas que hacían el hilado plástico, como todo, crisis del país, se fundió, y yo, teniendo un trabajo aparte, pude empezar a inyectar un poco de dinero y empezar a poner un producto terminado que era la tela para cebolla y las bolsas para cebolla. Y, bueno, así dándole, 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 fuimos saliendo, tuvimos varios bajones, pero la vamos, la vamos piloteando y vamos, vamos trabajando como podemos. De acá dependen 22 personas en total, porque tenemos 8 ahí y prácticamente unas 14 personas que hacen bolsas para nosotros en exclusiva, más los clientes y, bueno, y estoy dirimiéndome a ver qué hago, porque la verdad que, te vuelvo a repetir, estoy muy enojado con mucha furia, con mucha sed de justicia. Claro, no es momento de tomar una decisión, Alejandro, estás también, vos también, pasando este trauma. Sí, sí, sí. Tu madre vivía sola hace cuánto tiempo, Alejandro? Mamá está desde que falleció mi papá en el año 2002, sola ahí. Solita. Y se la bancaba bien. Claro, y como, sí, porque nosotros trabajamos 24 horas, imagínate, que aparte de una persona que le decían a las 4 de la mañana, chola, porque mi mamá le dicen, chola, chola, pasó tal cosa, le avisa a Alejandro a la mañana y mi mamá a las 6 ya me estaba llamando, que yo ya estaba levantándome para salir y así, entendés, es una cosa de mucho trabajo y mucho sacrificio y ves que te llevan todo, que te llevan todo lo que para mí vale, que es la vida de mi mamá. Y Alejandro, cómo es que ella... La vida de mi vieja. Sí, sí. Te preguntaba cómo es que ella te alerta, después de que le roban, los delincuentes se van y ella puede... Entiendo cómo salió, cómo se pudo incorporar, la dejaron tirada, no sé cómo se incorporó con la fractura de cadera, caminó hasta unos 20 metros hasta el portón, lo abrió, lo corrió y fue hasta la de una vecina unos 10 metros y le dijo y ahí nomás creo que se desplomó, la vecina la ayudó hasta que llamaron el SAME que gracias a Dios vino rapidísimo y la asistieron. O sea, con la cadera quebrada caminó. Y bueno, a mí me avisan... A avisar. Sí, exactamente. Tremendo. Sí, y ahí me avisa la vecina, justo lo tengo registrado 5 y 43 de la mañana y me levanté y volé para acá para haber puesto 25 minutos de Parque Chas para acá. Qué vale. Pobrecita. Y ahora, ¿cuándo le dan el alta? Alejandro, te dijeron. Mirá, Flor, la verdad no sabemos si hay alta. Mi mamá se está dirimiendo entre la vida y la muerte. Está muy complicada. En el caso que SAFE queda con oxígeno casi seguro. Estamos esperando resultados de corazón, estamos esperando resultados de hematomas que tiene en la cabeza. No tiene coágulos, gracias a Dios, pero sí tiene hematomas muy grandes en la cabeza y yo les mostré fotos en el cuello directamente tiene franjas, franjas negras de los golpes que le dio. ¿Tenés hijos vos, Alejandro? Franjas. Sí, sí, tengo tres chicos. ¿Y qué les contaste? Tres chicos. Porque me imagino que para ellos... era... Yo les tuve que contar la verdad, no puedo no contarles la verdad. Somos muy francos entre nosotros, tratamos de tomar... Tengo mellizos de 15 años y otra, un nene y una nena y otra nena de todo el mismo matrimonio que tiene 13 para 14. y la verdad que lo entendieron mucho. Mi hija el otro día que llegué el lunes que venía de la clínica y justo la llamó mamá que pudo reincorporarse un poquito con una enfermera que tuvo como un lapsus de que se sentía bien y quería que yo vaya y le paso a mi nene y mi nena estábamos comiendo y se quebró y yo me cambié y salí para la clínica. Estamos así, estamos pasando... Es lógico más que un drama, ¿no? Es una situación de todo tipo. Mira, lo dije hoy a la mañana, es una montaña rusa de emociones en el cual tengo odio, rabia, euforia, tristeza, depresión porque nunca me pasó una cosa así, nunca me pasó una cosa así. De los delincuentes ni noticias, ¿no? Nada, no se sabe nada. Mira, acá la fiscalía, no sé ni qué fiscalía es, no apareció nadie, en cinco o seis días casi no apareció nadie, un oficial supuestamente Beruti que me dijo que le mande el video, se lo pude mandar recién el miércoles que lo rescatamos, por eso se salió tan tarde todo, se lo mandamos y todavía no tuve noticias de nadie, de nadie, de nadie, nadie apareció, no tengo custodia, yo me tuve que dar el domingo a la noche poner un tablón atrás de la puerta con un fierro para hacer medio de tranca por si alguien volvía a intentar algo. Bueno, Alejandro, ojalá que... Porque yo no puedo estar armado. Claro, ojalá que poder dar a conocer el caso y que vos puedas hablar y que se vea el video, ayude a que se esclarezca el hecho, te mandamos un fuerte abrazo y una pronta recuperación para tu madre, ojalá que pueda lucharla, porque se la nota que es una mujer fuerte, una mujer que llega a los 93 años, es una mujer fuerte, siempre luchó, una mujer luchadora, le mandamos un abrazo enorme a la familia, Alejandro, y ojalá puedan salir de esta. Perfecto. Gracias, te agradezco muchísimo y el apoyo a todos. Gracias, Alejandro, un beso enorme a la familia. Por favor. Hay una investigación, la policía está interviniendo, como decía, tienen las cámaras de seguridad, estaban recorriendo también el barrio para buscar otras cámaras, creen que el que primero ingresa es un menor de edad, porque ingresa por un ventilux y desde ahí le abre la puerta a los cómplices, pero todavía no hay detenidos. Qué innecesaria tanta violencia, qué innecesaria, Dios mío. Bueno, un horror, ojalá que podamos ayudar a que esto se esclarezca. Bueno, se abre la embajada, muchas novedades para el día de hoy. Vamos a estar revelando quién es la primera persona que se incorpora a MasterChef Celebrity 2. Y también te cuento que tengo muchas novedades de lo que van a ser estas finales que se vienen con todo. Queda la última semana de MasterChef Celebrity. Tengo novedades, va a haber invitados famosos la semana que viene. A las finales. Ah, en las finales va a haber invitados. Mega figuras van a estar en la final de MasterChef, así que se viene una semana con todos. ¿Cocinando, Poli? ¿Van a estar cocinando? Van a estar acompañando. 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 A los finalistas. Pero figura de primer nivel, ¿eh? Sí. Marcio, tiranón. De todo. Empezá a contar algo. Tiranón. Una de las figuras es una figura, por supuesto, todas figuras relacionadas a Telefe, a la historia de Telefe, una mega estrella de la casa. Qué raro porque a mí no me llamaron. ¿Vos ya tuviste? ¿Vos ya tuviste? Es muy raro que no me haya convocado, Polino. El orgullo de Bayaco. El orgullo, sí, yo soy orgullo de Bayaco. El orgullo de Bayaco en este caso no va a participar, vamos a juntarnos todos, vamos a hacer todo el grupo en casa, pero... A ver la final. Pero van a ser figuras que tengan que ver con los participantes que llegaron a la final o van a estar al margen. No, nada que ver. Figuras importantes de la tele, muy queridas del medio, van a estar... Podría tirar... Ay, pero danos una pica. Danos algo. Todo lo que digo es esto. Desde ayer. La gente todavía está tirando en Twitter quién puede ser la primera confirmada. Todavía mucho, mucho no se entendió. Sí, han pifiado un montón cuando hablamos de la primera confirmada, que la primera confirmada ya está llegando al estudio. Pero, por ejemplo, vamos a tomar cosas que dijiste ayer. Ayer dijiste que había cambiado su color de pelo varias veces, puede ser, y que ahora estaba rubia. Ahora está rubia, sí. ¿Pelo corto o largo? Buena pregunta. Y a veces lo tiene un poquito más largo, ahora lo tiene un poquito más corto. Cambia todo el tiempo. ¿Va cambiando de look? Claro. Sí. ¿Es cambiante su look? ¿Va cambiando look porque, bueno, es una... Es un artista. Los artistas van cambiando... ¿Pero es fallonita? Esas personas que queremos ver qué tiene puesto, cuál es su corte de pelo nuevo, es una figura muy querida por todos y una figura que siempre está muy vigente. No contesto a otra cosa. No dice nada. Yo quiero saber esto. Vos dijiste que había tenido una separación muy escandalosa. Sí. Tuvo una separación que hemos llenado horas de televisión, radio, tapa de revistas, hablando de su separación. A ver. En esa separación, ¿hubo terceros en discordia? No, no puedo... Sí. Hubo terceros en... ¿De parte de quién? ¿De la figura o de parte del marido? ¿Terceros o terceras? Hubo una tercera. No, tercera no. ¿Era famosa la tercera en discordia? Se hizo... Se hizo famosa para ahí. Era del medio... Se hace famosa siendo tercera en discordia. Aprovecho. Aprovecho. Figura de... Era... Es muy de la tercera hacerse famosa en el momento. Exacto. Está... Era del medio... Es una persona del medio, la tercera, obviamente, pero... Pero se hizo famosa a partir de este... Cántalo. ¿Y esa relación continuó en el tiempo? No. No. O sea, que se rompió... Rompí, voló. Exacto. Rompí, voló. Exacto. ¿Volvió después de esta pareja, después de esta tercera en discordia? Ojo con Paulo, que me parece que Paulo, por la carita que tiene, ya lo dividimos. No lo digas, Paulo. Me parece que ya tengo cierta idea. Sí, ya tenés cierta idea. ¿Qué puede ser? Sí, ok. No, se te ve y se te ve como que ya te cayó el nombre. A mí me pasaron datos de una fiscalía. Hubo... Hubo algunos temas judiciales en el medio. ¿El marido, al marido también lo conocemos o al ex marido lo conocemos? Sí. O sea, los conocíamos a los dos. O sea, ¿es familia de artistas? Familia de artistas. Ella tuvo problemas con alguien... Ay, ¿cómo preguntarte esto? Con alguien que trabajaba muy cerca de ella. Sí. Sí, problemas legales. ¿Cómo la levantó el floreadito a Noe? Atención, Paulo. De la puesta carrera. Paulo, ya sabe. Ya la tengo. O sea, que quiero saber quién es. Paulo, es un escándalo. Es una de las personas de... Pero si no estás haciendo preguntas vos, Paulo, ¿por qué? Solo por descaras. Quiero tirar nombres y les complico. Recuerda el expediente. Recuerda el expediente. Trabaja desde que era muy chiquita, hizo una carrera de grande. Trabaja desde chica. Desde los 17 años. Ella también es hija de artistas. ¿Debucó a los 17 años? Claro, el papá o la mamá era. El papá o mamá era artista. Hay mucho artista en la familia. Mucho artista. ¿Es estrella de la televisión, de teatro, del cine? Es estrella de teatro y televisión. ¿Y cuando hace teatro? ¿En cabeza? O sea, ¿está en la marquesina? El nombre allá arriba del todo. Arriba del todo. Arriba del todo, el nombre a tope. Al tope, a tope. Y siempre es su sobra de estar de las más taquilleras de las temporadas. ¿Es más de Mar del Plata o de Carlos Paz? Perdón. Es de todo el país, pero sus grandes éxitos, sus últimos grandes éxitos son de Mar del Plata. ¿Quién no ha hecho una temporada de la vida? ¿Sabes a las rutas, por ejemplo? ¿La he mencionado en alguna crónica policial judicial? Sí. Vos dijiste que tenía una relación con Silvio Soldán. Ampón. Tuvo un encuentro con Silvio y de ese encuentro quedó una frase que quedó en la historia del país. Un encuentro amor. Pero pará. Todos lo hemos dicho en amor. Esa frase no se la puede decir porque a lo mejor yo ni escuchando la frase me... Puede ser. Ayer se dio la que... ¿Puede decir que si vos decís la frase vamos a ver quién es? Sí, sí, totalmente. ¿Y tuvo otras parejas famosas? Sí. Es más, fue pareja de una persona muy cercana a Florencia Peña. ¡No! Muy cercana. ¿Perdón? Muy cercana. Con Florencia Peña, no. Hacemos los tres pasos y llegamos. ¿Cómo? Pará. ¿Cómo muy cercana a mí? Un novio de esta persona estuvo muy cercana a... Compartieron. ¿Tu vida laboral? Ah, mi vida laboral. Tenía miedo de haberme lo comido yo también. Claro. No se ve, nunca sabe. Ha pasado tantas veces. Igual. ¿Estás segura? Nunca se sabe. Claro. Laboral. Sí. Sí, trabajaste con tantos... Trabajaste con un novio. ¿Y actualmente ya está en pareja? No. No. Pará. Lo menos visible, digo. ¿Ella en algún momento tuvo un novio que iba en moto? Sí. ¿Ah, sí? Un motonovio. Ahora creo saber quién es. ¿Lo compartieron? La moto. La moto. Tuvo un novio político de primera línea. Ah. ¿Un político de primera línea? Ahora me... Ahora me... No. Un político de primera línea fue su novio. ¿Llegó a presidente ese político? Casi. No. Fue candidato. ¿En serio? La Romera me mira y me clava los ojos. Me creí en la mente. No sé. ¿Hubo algo con el papá de Carmela? No. No. No, no llegó. No llegó. No, no llegó. No, pará, pará. Y él decía que sí, pero no lo sabía. No, no lo garantizo tampoco. No lo pongo un quilombo, trepe, lo abre el estafo. En el fuego. Viste que Polino sabe cosas que no sabe nadie. De repente... ¿Hubo algo con mi papá? Nunca supe. Tu papá nunca se filtró. ¿Pero vos creías que tendría ganas de tener algo con mi papá? Puede ser. Yo lo que digo es, yo voy a dar un consejo. y después del consejito esta persona va a entrar muy bien bueno llegó el momento de develar quién es la primera confirmada tenemos acá del sobre dorado nuestra pantalla vamos a confirmar a la primer participante que se incorpora a masterchef celebrity 2 la participante es la señora carmen que ganas de abrazarte muy feliz de estar acá que veo el programa cuando me despiertan pero cómo está contenta le va como le va a tener tiempo él es mi hijo porque yo empiezo a envejecer y él es adolescente está cada día más adolescente por mí como mi hijo portate bien bienvenido a las cocinas carmen como estás carmen con eso de que ahora vas a cocinar estoy muy feliz estoy contenta la cocina para mí es una terapia y cuando santiago estaba en casa porque santiago antes de morir se me dejó dos veces me dejó primero me dejó porque me abandonó y después porque se murió esta vez no vuelve más tengo humor negro chicos la vida hay que tomársela ayer cumplió años santiago hubiese cumplido para mí cumplió años siempre me llevo 20 años más que siempre 20 años nunca te te cases ni tengas amigos tan grandes para que se van tan pronto no y como ahora que estás hablando de él como la va llevando como la está llevando bien yo no vivía con él hace hace ya ocho años con él siempre pero yo hubiese estado siempre con él él me dejó si no hubiese tenido que bancar esta mujer que no para de hablar ni un punto en una coma no es fácil vivir conmigo todos los días no tengo una rutina porque a veces decís una mujer siempre igual todo igual siempre la misma es todo al revés pero también el cansador es de las dos son dos extremos y claro entonces él se bancó 26 años esta mujer que no paraba de hablar de hacer de cocinar de bueno está bien bueno quiero decir que viví gran parte de esa historia de amor además conoce mi vida toda no cuente todo no todo no pero digo carmen a pesar de haberse separado como pareja de santiago ella lo asistió ciclo hasta el último día y hasta el último día estuvo ella dándole la mano en terapia intensiva carmen nunca se alejó un minuto santiago tenía muchas mañas lo queremos pero tenía muchas mañas y siquiera quería comer la comida del hospital de la clínica y carmen hacía televisión hacía gira estaba trabajando todo el día y ella iba todo en los días a dejar el tupper y darle de comer porque quería que carmen de comer y eso no lo hace cualquier mujer que se ha separado por más que haya una buena relación un buen cariño pues tú vos compraste un año y medio que lo quise matar bueno no tuvimos que atajar porque en un momento casi que respirar el aire que yo respiro pero después entendí que el amor se acaba y yo pregunté por qué me dejaste de amar y él me dijo no sé uno no sabe por qué ni cuándo deja de amar a alguien triste cuenta viste que dicen que es para el latino pero uno no sabe ni por qué ni cuándo teniendo hijos teniendo una familia y usted se enamoraste de él después cuando cuando ella no estaba yo tenía tanta bronca que no me acuerdo yo supongo que lo amé mucho mucho hoy que está muerto lo puedo decir fue el que más amé en el momento que vivía decía no al que más amé fue por ser para ver para que le duela lo que sabía que le daba por lo menos en algún lugar que le duela algo mi amor claro pero que se lo veía de afuera una gran historia de amor y se lo veía también carmen cuando ya no estaban juntos de verdad se veía como vos lo seguías cuidando más allá de no saber las internas siempre se te vio una mujer ahí plantada con él hasta el último día sí hasta las últimas horas ese día que falleció fui a la mesa de mirta y me acuerdo que era un domingo y estaba todo arreglado yo de ahí me fui a la terapia intensiva que me dejaban entrar cuando nadie veía podía entrar y hablar un poco con él porque yo siempre pienso que la persona que está en coma y más enducido yo supongo que algo escucha y claro entonces le hablaba los hijos me tenían prohibido que le diga vamos santiago salí adelante vamos que podés una vez más para que vamos a ganar esta guerra porque ganaste tanta batalla me tenían prohibido dejá que el cuerpo no le responde vos le decís él lucha internamente y no le responde el cuerpo entonces yo le hablaba lo mareaba un poco más de lo que estaba pobre este y me acuerdo que estaba sentada a eso de las nueve ya había salido de lo de mirta 10 de la noche me suena el celular me dice mamá dónde estás federico no dónde estás que te estoy buscando no estás por ningún lado estoy en terapia como terapia te dejan entrar y de vez en cuando cuando se van mi amor pero papá ya no está y eso no es papá volvete a casa ya desmaquillate y acostate y me volví a casa y a las pocas horas falleció así que estuve hasta el momento con él pero porque yo soy así no soy abandónica no soy de abandonarte solamente a mi marido o mi ex marido a mis amigos no soy de abandonar siempre hablando de amigos hablando de amigos hay una persona que te quiere dar la bienvenida más tengo un amigo que está muy feliz que te incorpores y es el conductor del programa el señor santiago del moro está viendo el programa y te quiere saludar así que vamos a escuchar a santi por favor hola carmen santiago del moro te saluda a través del embajador de marcelo polino hemos hablado mucho con fede de voz es más para la primera temporada de masterchef celebrity ya te queríamos y ahora va a ser hermoso recibirte y así como en su momento esperábamos los ñoquis de la claudia ahora todos los chef y yo estamos esperando la tarta de atún de carmen y también el flan de queso famoso de carmencita así que te esperamos bienvenida un beso carmen ya te contó tu hijo no que es no me contó nada yo te explico él dice que yo cuento todo y es verdad entonces como que yo cuento todo no sé quién gana no sé quién eliminan lo que yo no podía seguir el programa como hubiera querido seguir el programa porque yo hacía el cantando estaba haciendo teatro bueno hay muchas cosas que pero pero la pero el tema de la presión de cómo es cocinar adentro eso te lo contó es lo único que me decía y que me sigue diciendo que la pasó también queridos por todos la gente bueno el back este y la gente como lo trató y como jugó un juego limpio lindo divertido él se sintió en casa porque él se crió en en telefe carmen vos siempre aconsejadas a fede desde chiquito lo ha guiado no solo la vida sino en la carrera ahora él te mandó un mensaje y te da los consejos de masterchef porque él está re canchero fue re bien entonces te da consejos a vos vamos a ver los consejos de fede para carmencita a ver por favor hola flor hola equipo hola vieja bueno felicitaciones son la primer confirmada masterchef quiero contarte que acá estoy casinando yo mucho de lo que yo aprendí lo uso lo aplico en mi vida y mucho de lo que aprendí en tu crianza conmigo lo aplico siempre lo aplique mucho en el programa aprendí muchísimo más en el programa porque ellos son más profesionales y quiero darte una recomendación para mí lo primero que tenés que hacer es deslumbrar a germán del pelado seguí es el peor vos tenés que hacer amistad ahí porque conmigo mucha onda no hay entonces vos venís siendo ya mi madre ya creo que va como a transferirse la mala onda vos tenés que hacer como una buena onda ahí de entrada tirarle un piropo una buena comidita y también tus comidas son increíbles porque mamá es una gran cocinera pero acá piden otra cosa mamá no es más la sobra del día anterior le pongo un poco de cosa de arriba y sale un nuevo plato acá no te piden cosas muy sofisticadas así que todos los platos que voy a saber hacer pensarlos como si fuese para el mejor cocinero del mundo esto de maní crocante arriba un puré con ralladura de lima a ellos les gusta mami esas cosas pero no es el novio de vicky no lo logró por él lo logramos vicky logra todo viste hasta cocinar no sabía que cocinaba tan bien nadie porque viste que siempre se habló de que ella no cocinaba acusaron hasta que había un enano dentro del horno pero eso no pasó bueno el tema tiene razón federico no es lo mismo cocinar en tu casa en un ambiente donde vos ya sabes cómo manejar en tu cocina y los tiempos los tiempos y cocina de autor porque es una cocina de autor yo cuando vi algunos programas y casi siempre cuando estaba fede y podía lo veía dice federico voy a como dijo voy a hacer un piso antes de emplatar voy a hacer un piso un piso en casa nunca escucho un piso claro ese espejo claro además la comida tiene que ir para para el cielo yo gracias al gato dumas al cual la hacemos juntos movete se acorda gracias a ese gato maravilloso que me enseñó a cocinar esa cocina de autor es la que emplata es la que es fuerte y lo importante también es haberla probado haber comido mucha cocina de autor bueno se nota que comió yo tengo el culo de sol pérez uno acá y otro acá y entonces le pongo voladitos y no se nota el culo de sol pérez de cada lado pero como no voy a probar hablando de probar en instantes flor te va a ser el cuestionario intragable es así que si no contestas tenés que comer unas cosas a veros y no contestar si no contestar en la verdad que hacen comer unos platos horribles que es bichos de todo carmen se ha comido un par de bichos si yo me comí varios no me creía que vos saliste con una persona muy cercana yo no sabía quién era yo no sabía que y ella no lo adivinó ella no adivinó cuando se hizo un enigmático no adivinó no adivinó pero para que era hace tantos años que estuviste trabajando con lo juro que no lo sabía él no me nombra te niega como que la niega te niega pero para no no me nombra escucha pero cuanto hace un montón de tiempo eso no si era muy chico si él no era franchela claro era franchela pero digo no era no era este esta estrella que soy él tenía una inmobiliaria con su hermano con ricardo al que le mando un beso a toda la familia porque ricardo tenía una inmobiliaria los dos claro que el hermano de guille habla como guille es igual es igual no son graciosos los dos la madre era maravillosa yo tuve una linda relación con la familia presentó a la madre te presentó a la madre como no un año y medio casi dos estuvimos para sacarla de esta situación vamos a poner un pequeño resumen bueno porque lo dijiste pero respeto mucho a la familia te saco yo la metí la saco de esto vamos a ver un resumen de la gala de ayer porque esto termina mal vamos a ver un resumen de la gala de ayer y después Carmen va a participar del reportaje incisivo que hace Flor el reportaje intragable si no contesta debe comer hoy unos platos asquerosos así que más vale que nos diga la verdad Carmen porque si no se va indigestada de acá pero veamos que pasó anoche en la gala por favor ¡Vamos! ¡Vamos! Polaco Vicky Claudia Sophie Belu Analia homenaje a Betular hoy homenaje a Betular ¿soñaste que ganabas? no le quiero decir nada a la chica para que no se bajonen pero si chicas ¿te verán preparar? Lombo Wellington es un lomo perfectamente dorado envuelto en una capa de duxel de champiñones panceta y ojal le tienen un poquito de celos a Sophie porque cuando yo llevo le digo ay chicas hablé con Vicky hoy Vicky soy la mamá Vicky y pará un poco ¿estuvieron? cuidado Sophie porque son bravísimas Dalma, Dalma, Dalma ay me corté listo, listo gracias Sophie, perdón me decís una cosa espera, vení, vení acá no, no, tengo el lomo acá ¿cómo lo enrosco? como si fuera un matambre sí, pero ¿y cómo lo...? con el film, como si fuera un matambre ¿el film queda adentro? no, 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 lo vas haciendo así hijo de mil ¿qué es esto? francés y lacón Pelú, Pelú ¿esto viene para acá? ¿hay que ponerlo para acá? ya no sé qué repuntar sí, no, pero hace lo que quiera ¿la masa la ves bien? la masa la veo media rara rarísima no estás contento, ¿no? nunca hice algo así y me sale mal pero bueno porque me pongo mal conmigo mismo no sé cocinar listo, por eso me pasa esto listo ¿cuál sos vos? ¿el que entró diciendo soñé que ganaba la competencia el certamen? o este y yo soy geminiano soy bipolar así que te puedo cambiar el toque cambiás el toque bueno, gracias Pola a no aflojarle, vamos la cocinera que se lleva las estrellas de oro de hoy es Sofía Pachano me mata el polaco tengo un momento porque quería ver bien me mata el polaco que es verdad que es como bipolar bien, perdón diste en la tecla sos muy intuitiva Escorpiana advirtió la bipolaridad y la sensación que transmitía el polaco ese día que se grabó esa gala porque como sabemos ya están grabadas las galas acá vemos un detalle de la foto él estuvo ayer no bocó una le fue todo mal estaba con los ojos muy llorosos porque fue el día que Barbie Silencia abandonó la casa no recuerdo con esa pequeña crisis ese día él tuvo que ir a grabar entonces estaba totalmente disperso estaba como desencajado recibió en el medio me contaron que recibió en el medio de la grabación los mensajes de Barbie Silencia pero como puede ser que estés con el teléfono abierto cuando estás trabajando pero son nueve horas de grabación preparate yo trabajo catorce y no los dejo abiertos bueno estaba con el teléfono recibe el mensaje de Barbie que se iba que abandonaba la casa familiar entonces por eso no pegaba una claro se lo ve ahora que lo estás mostrando se lo veía como agotado tenía los ojos como llorosos en un momento digo estará cansado tenés que estar muy concentrado yo fui de invitada y les contaba a los chicos te vi la verdad que yo no daba crédito como podían estar cocinando en ese tiempo y de la manera que tenían que hacerlo la verdad que yo me estresé solamente de estar de invitada porque digamos que el tiempo tiene un timing el tiempo de la cocina es real lo que lleva muchas horas de grabación son los testimonios yo sé que es real eso le pregunté a Fede que cuando te dicen levanten las manos y tienen que limpiar la isla están esperando y vuelve el reloj cuando vuelves a trabajar porque mucha gente ponele a mi hermana me decía ay pero no debe ser el tiempo ese es ese tiempo que dicen lo que pasa que como todo el tiempo se dice que son más horas de grabación las horas pero por ejemplo no sé si ustedes cocinen un hojaldre una masa de hojaldre necesita varios dobles varios reposos yo sé que hay una una heladera porque estuve preguntando que te congela en dos minutos el abatidor te enfría de una varea es como si un microondas en la heladera los hornos los de Jaluli podemos poner nombres para congelar el heladera tenés cuidado porque se roban las ideas viste ayer entre Belu y la Pachanita hubo como medio un cruce ahí se robaron la comida ayer hubo un lomo que desapareció después hubo un lomo también que le usó en el horno Sophie Pachano un lomo cuando lo fue a retirar ya no estaba el lomo de ella se lo había fureado que afana andate preparando usted Barbieri cuchillo en liga porque va a ser muy fuerte lo único que estoy haciendo es estudiando pastelería que se hace algunas cosas pero otras no se las masas básicas se hace el pastelerol ahí Betular se pone firme porque es el que sabe mucho vamos a ver el momento que roban el lomo que te da mucha bronca vos lo había dejado Sofía que era una escultura el lomo le había sacado toda la grasita lo va a buscar no era no estaba el lomo pero como no lo vio ninguna cámara vamos a develar Pablo hay que pedir las cámaras las cámaras vamos a develar vamos a ver cómo le robaban el lomo que estaba trabajando Sofía que fue otro participante y lo retiró del horno bueno cuántas veces ha pasado trabajas un lomo y te lo lleva uno vamos a ver vamos a repasarlo saco del horno y lo llevo al abatidor de frío para que se enfríe rápidamente veo el abatidor como es un poquito complejo pero digo arriba a la derecha mi lomo arriba a la derecha mi lomo les quiero hablar a todos el lomo en el abatidor se va a congelar si no lo sacan a tiempo ¿quién puso esto acá? ¿de quién es este? mío no ese es mío ese es mío el de arriba a la derecha es mío este no es mío menos mal que yo lo puse en un plato chicos alguien se llevó mi lomo me parece porque la mía estaba de arriba a la derecha la bandeja no está en el lugar donde yo lo había dejado que era arriba a la derecha está abajo a la izquierda Ana vos suposito lo pusiste así además lo veo y me doy cuenta que no era mi lomo mi lomo estaba muy selladito de todos los lados sí ah, le selló mi lomo el polaco buena lía yo lo tenía arriba apoyado sobre algo no, yo no fui dice mi lomo yo renegando con un montón de cosas al fondo sin joder a nadie y dicen que yo me robó el lomo nada, pará este no es mi lomo no está bien sellado y aparte estaba lastimado como cuando le habían sacado la ponebrosis digo, este no es mi lomo pero Sofi si crees que es este llévalo, eh yo no me hago cargo qué bronca que me da no es estoy como estoy un poco cruzada me crucé me apachane muy enojada de verdad estoy enojada Ana, ¿quién le robó el lomo a Sofía Pachano? yo le dije que si quería agarrar el mío no sé si el polaco le dijo lo mismo yo le dije que si quería agarrar el que yo tenía que se lo llevara pero qué confusión hubo ahí los tres teníamos la misma bandeja y los tres pusimos al abatidor pero en lugares diferentes sí yo lo puse arriba de un bowl plateado Sofía ¿vos sabés quién te sacó el lomo? no ¿no reconocías tu lomo? sí, lo reconocí ¿y por qué lo reconocías? ay, ¿por qué no dijiste? no, porque después no me fui a buscarlo preferí sellarlo como me dijo Donato y seguir adelante tampoco me voy a poner a discutir por el lomo horrible lo que pasó los dos sospechosos son por un lado Analia y por otro lado el polaco al polaco lo incrimina un poco el pasado porque si recordamos hace unas galas se había robado unas remolachas ¿te acordás? antes de la cena del plato o sea que tiene un antecedente con la remolacha o no por otro lado Analia una persona tiene antecedentes es el primero que mira la imagen ahí entra el polaco si no tiene tatuaje ni hablar ahí también pasa que Sofi ni se acerca al polaco por otro lado todas las miradas inclusive la de los compañeros apuntaron Analia Franchini que Analia fue la que se agarró el mejor lomo porque había que prepararlo por ahí en la edición no pudimos poner todo en este resumen ¿vos crees que se agarró el mejor a propósito Analia? obvio porque bueno no va a ser la primera vez que se pelean por un lomo bueno acá se está jugando un lugar para la final claro pero vos decís que fue adrede o que fue exigente que fue a propósito yo digo a ver la que armó el lío fue Belu porque Belu fue la que mezcló todas las bandejas cuando fue a sacar su lomo porque Belu dice que decía este lomo es tuyo este es mío pero había solo tres bandejas iguales había tres bandejas celestes la de robada la de Sofi Pachano la del polaco y la de Analia Franchini ¿no debería haber tres colores distintos? claro había de dos colores nada más tenemos la palabra de una de los acusados ¿verdad? no hablé con Analia que manifestó una de las acusadas mandó un audio explicando un poco la situación ella dice que no fue a propósito pero que Sofía se ganó las dos estrellas con su lomo en todo caso claro la verdad que la gran ganadora fue Sofía no fue a propósito en una declaración indagatoria de reconocimiento de la carga de la prueba está reconociendo la acusación está pidiendo parte una estrella está reclamando su parte pero en todo caso lo que está diciendo que habla de una cierta inimputabilidad de ella ante el delito no fue a propósito no me di cuenta no estaban mis cabales pero está reconociendo el hecho ¿cuántos días de cárcel reconoce? en realidad no sé si lo termina de reconocer o sea lo que dice básicamente es que hiciera un lío imaginate que no me voy a robar un lomo que no era mío o sea como que era un lío que fuimos pusimos yo había puesto la bandeja acá Sofía la había puesto allá pero bueno chicos somos nosotros tres que vamos a un horno cada uno sabe donde lo puso el que lo robó lo robó a propósito porque el de Sofía era el lomo más preparado para hacer el plato igual ganó igual ganó si hay que robarle a alguien le hubiéramos robado todos a Sofía a Sofía que es la mejor pero que lindo mira Sofía que bien come Sofía come bien ahí seguimos viendo al polaco que el polaco en estas galas se arrastra la tristeza de haber sido abandonado por su mujer después todo llegó a un buen final porque se reconcilió con Barbie están reconciliados y volvió todo ahora están reconciliados pero estas galas que estamos viendo son las peores del polaco porque estaba muy triste tenemos el audio de Analia y tenemos las recetas de Fedeval también para que Carmen las vea y también de su veredicto porque ha sido jurado tanto certamen vamos a escuchar primero Analia Francisca hace su descargo todas las miradas de sus compañeros que yo estuve chequeando hoy telefónicamente apuntan a que la chorra es Analia pero vamos a ver cómo se defiende ella a ver por favor que quilombo se armó con el lomo por favor la realidad es que todos estamos bueno Flor estuvo ahí en el programa y ve que estamos a las corridas no se nos ocurrió agarrar una fuente distinta a cada uno y Sofi el polaco y yo agarramos la misma fuente celeste y fuimos varias veces a la batidora a controlar que no se nos congelara y en un momento se ve en la repe que Belu cuando saca su lomo del abatidor apoya otra fuente para poder sacar el suyo y lo vuelve a guardar no se si Belu lo volvió a guardar en el mismo lugar o no si no lo hizo no fue absolutamente para nada a propósito chicos estamos corriendo con 20 cosas en el fuego lo que me encanta es que Sofi dice no se los mismos que tenían mi fuente eran Analia y el polaco pero viste que las machirulas siempre salen a matar a la mujer el polaco por la duda nadie lo cuestionó y a mi me cuestionaron todos cuando me dicen te tenés que dar cuenta que era el lomo de Sofía la verdad es que no me puedo dar cuenta todos los lomos eran medianamente iguales y todos hicimos el proceso de sellar lo que fue lo que nos pidió el jurado no es que uno era rojo el otro verde y el otro el otro tenía una escarbadiente una pavada si creo que es el de Sofi se lo doy igual le fue bárbaro a Sofi así que si el lomo que tenía Sofi era el mismo fue un golazo porque se ganó las estrellas que el lomo se armó claro yo te iba a decir si es el lomo de Analia con lo que cocina Analia tampoco estaba mal no porque Sofi decía que ella lo había sellado bien de todos los extremos y que el que tuvo que volver a sellarlo sellarlo pero lo más lo más importante acá es el paquete hablando de lomo bueno el paquete que me vuelve que tiene que ser hojal dorado ¿estás de acuerdo de Florencia? yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Carmen es muy importante el paquete lo más importante del lomo es el paquete bueno en un ratito vamos a ver las recetas de Fede y vamos a ir al cuestionario intragable donde Carmen va a tener que contestar la verdad si no va a tener que comer unas cosas horribles tenemos otra invitada tenemos otra invitada que está entrando por esa puerta no ah no Carmen va y viene bienvenida pero no vas a cantar algo perdón es que abandoné un móvil es que de caballito me viene corriendo pero ¿qué pasó? es muy jojo pero ¿qué pasó? se te están como aflojando sí las tengo como los ojos de Tristán mi amor hola 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 igual igual vos sos la leona yo soy la lechona más o menos más o menos qué linda la billú la compras donde yo la compro de Salta no salta no no saltó la cana porque me lo fané de la salada algo de Salta tiene que ver pero sí la billú qué bien la billú mirá qué tenés acá ella se puso un chip sexual yo me puse un chip también para morfar así mientras esperaba y me puse un chip le estaba mi peso no le gustó a Polino ay me muero no pero está preciosa pero tenés mejor el pelo vos que yo ay sí a ver las caras a ver a ver la cara para el otro lado muy bien muy bien muy bien muy bien este no 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 que esté pero chicos cada uno se colocan lo que puede claro a mi mamá me decía a mi lo que yo puedo o no puedo pero a ver yo nosotras hacemos maravillas ustedes hacen maravillas hay que hacer esa ¿cómo quedará? primero haces así a ver nunca hiciste a ver bien 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 Es un talento que tenemos las de huracán. Natural. ¿Heredamos de papá? Lo heredamos de papá. Hacemos estas cosas. Podemos entretener a dos al mismo tiempo. Y después... Ahí nomás. ¡Cállate! ¿Cómo hay nomás? Lavate la boca. Sí, sí, es verdad. Ahí nomás. Perdón, perdón. Por favor. Pero vos compras la misma ropa que yo. Pero mirá, es igual. La misma. Todo igual. Es espectacular. Me la trajo una amiga. ¿De dónde? Que se llama Carmen. Yo te llevo ahí. Vamos a mandarle un beso a Ivana Abranovich, que nos hace todo por dos. Por dos pesos. Todo por dos pesos y por dos. Es más grande para mí. Pero cómo puede ser que es igual. Él no se agrega nada. Es todo de él. Sí. Esto es todo de él. Me costó casi una amistad. Porque una que yo conozco, se me ofendió una vez. Ay, salí a decir, ay, no me gusta como mi mitad, no me gusta la llamo Carmen. Me dice, es que me haces muy gorda. No sé qué te ponés. No me pongo nada. Estoy gordo. Estoy gordo. Pensé que ibas a cantar la de mi mamá. Mi mamá te decía, yo no tengo esas tetas. Tú me hacés así, yo soy flaca. Y las cosas. Y la ligó, bueno, Denise, todo. Todo la ligaba. Pero después que hoy amiga te hiciste mi mamá, llamabas todas las mañanas a mi mamá. Bueno, Carmen, nos vamos al intragable. Vamos. Ahora sí. ¿Verdad para allá que ahí voy? Vamos a hacer el intragable. No puedo. Esto sí pasa. Pero, 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 no, junta, junta, junta. A ver, acá. A ver, vamos ahí. Venga, venga las hermanas. Para ellas un poco, ellas un poco. Carmen. Y es un poco, sí. Liza Minelli también sos un poco. A ver, ¿dónde voy? A ver. Un poco Carmen y un poco Liza. Bueno, escúchame. Es así esto, Carmencita. A ver. Yo te voy a hacer una pregunta. Sí. Vos la tenés que contestar. En caso de que no la contestes, te tenés que comer lo que está acá, que es espantoso. No me preguntes cosas que son San Martín porque no me acuerdo la costura. Ah, son todas cosas tuyas. Comida exótica. Es peor. Todas cosas tuyas. No, sé, lo que no te acordás, está 0800 Polino Ayuda. Está bueno. Ah, vos ayudás, qué bueno. En realidad no te ayudas, te entierras, Polino. Sabes más que vos de tu vida, ¿eh? Te entierras. Bueno, si no contestás esta pregunta, vas a tener que comer bocha de helado de dulce de leche con salsa de soja. Está bien. Está. Cantoso, contestá. Toque oriental. Contéstame. Dulce de leche, soja, no me... No, esa es una cosa horrible. Salado de dulce. Bah, no. Escuchá. ¿Con qué famoso tuviste un romance y nunca lo supimos? Bien, así arrancamos. Eh, eh, con varios, pero no voy a dar los nombres. Ah, entonces vas a tener que comer esa porquería. O iniciales o... No, si no dura hasta las 12 de la noche por hora. Sí, uno, carme. Con uno va. Bueno, alguno que puedas tirar, si no quieres decir exactamente el nombre, alguna data. Siempre cómicos. No, no, no... ¿Cómo? De casa va cerrando. No, no, no. ¿Vos sabés algo? Siempre cómico porque me gustaron siempre los cómicos. ¿Te gustaron los cómicos? Sí, una cosa de herencia, de mi papá cómico, todo. El mismo idioma hablamos y nos reímos. Y él, y Polino, vos te... Bueno, también cuando decimos romance podemos decir un tacho, una alegría, tampoco vamos a decir... No, casi siempre fueron romance porque un tacho, una alegría, medio como que me tiene que enamorar la persona con cual, aunque sea, salgo una semana, tengo que estar... Bueno, pero algo, algo que sean las iniciales. Bueno, el apellido le hace honor a su físico. Nada más, no debía decir más nada. Pensemos. Pensemos. El apellido le hace honor a su físico. Es actor, comediante. Ese no es cómico, ese es un actor. Actor. Muy buen actor. Qué difícil la posición. Apa, apa. Que tiene el apellido, escuchá. El apellido habla de que es algo grande. El apellido... ¡Ah, no basta! ¡Listo! ¡Contestada! Lo sacaste. ¡Actor! ¡Contestada! ¡Actor! 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 Más rápida, es más rápida del rayo que un avión. Muy bien, muy bien. Bueno, si no contestás esta, Carmencita, resto de murciélago que es morcilla aplastada con ketchup. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué impresionante! ¡Morcilla aplastada! ¡Morcilla aplastada con ketchup! Contestá bien, Carmen. ¿O pensaste que robabas el supermercado? Me muero con esto. Sí. ¿Cuándo fue la última vez que robaste algo y qué te llevaste? Hace mucho. Uno tenía un mango y robaba juguetes. ¡Te amo! Era robingo. Era para repartir a los pobres. No. Me estás matando. ¿Y por qué juguetes? Claro. Mi hijo quería tener muchos Playmobil, ¿viste? Entonces venía uno por cajita. Entonces yo abría la cajita, metía dos o tres muñequitos. No, no. Los desarmaba todo. Los cerraba otra vez y cuando llegaba la caja, Fede era chiquito. Veía lo que hacía. No. Mamá me decía, eso, eso. No me mandes el... Se acerca a Cabo Lantelado. Vamos a presa. Ese delito, creo, por el paso del tiempo ya percibió. Ah, muy bien, muy bien. Percibió porque hace este. Pero la calificación sería... Hace 29 años. Bueno, pero debe haber en los viejos archivos de la Federal, que son las carpetas criminales, donde figura su foto con el nombre de Mechera. ¿De Mechera? Con modalidad Mechera. Muy bien. Me acuerdo que una vez robé un atún. Porque yo tenía un sofacama de cerco. Mirá, escuchá esta. ¿Robaste un atún? Tenía un saco... Sí, un atún grande. Me apagó. Si estaba atún. Ay, me apagó. Es la tarta de atún. Entonces tenía un saco grande y se así y se me cayó acá. Claro, claro. Y cuando llegué me habían visto. Es un arte eso. Digo, ay, sin querer. Tengo tan grande la manga. Tengo una mociela. Igual te lo voy a hacer. Cuando dijiste que yo me aspanaba juguetes, no pensé que era para fe. Dije para Santiago. Hola, Santiago, mirá lo que te traje. No sé cómo se apaga. No, no. No, no. ¿Qué va a contar? Lo peor es que te hubiese en el cuerpo. No sé cómo se apaga, Santiago. Me está flojando la dentadura. Hola, Ron. Bueno, vamos con la próxima. Si no contestás, come reto de cumpleañito con baba de niño. Bebida cola, palitos, chicitos y salchicha licuada. Es una dulzura. Es un asco, Carmen. Contestá. Es un asco. Ojo. Vos sufriste infidelidades. Fuiste vos infiel también y con quién. Infiel. No, no, no fui infiel. No, porque no llegué a ser infiel. Porque cuando me gusta otra persona... Cortabas. Sí. Nunca fuiste infiel. No puedo hacer doble pedida porque no sé mentir. Miento muy mal, se me nota, tartamudeo, una cosa espantosa. Entonces, ¿para qué voy a sufrir? Entonces, no fuiste infiel. No, no fui infiel. ¿Qué me haces comer? No, no. No, te creemos. No me crees. Te creemos. No te vamos a hacer comer si decís que no fuiste. Bueno, si no contestás... No me hagas esa cara. No, yo te creo, te creo, te creo. Si no contestás... Y el otro me hace así. Si no contestás... Es descalculable. 0800 poli y no se calla la boca. Si no contestás, comes... Huevo duro con DDL y miel. ¿Qué es DDL? Comelo sí tiene huevos. ¿Y por qué le ponen DDL? DDL, es como CBA. Ahora estoy con CBA. Es como decir CBA. Con un DNI. Con un DNI. DDL, yo dulce de leche. Bueno, ¿cuál de todas las novias de Fede era la que mejor te caía y cuál la peor? Hay que tener memoria, es porque mirá que peor. Uno va a decir, ah, porque es la última. Sofía, no es que me cae bien. Este... Uy, hay cosas que no quiero contar. Decir porque no quiero incomodar a Sofía. Pero Sofía fue un ángel que cayó del cielo. Sofía, pero no es porque es la última, sino porque es así ella. Por lo que vivió con tu hijo, claro. No, porque ella hizo cosas que yo hice con Santiago. Claro. Bueno, ahora me carga Federico. Ay, sí, es que me salvo la vida. Ahí vino la santa Sofía, me carga a mí. Dice, siempre decir lo mismo. Pero hubo novias muy copadas, divinas. Y la primer novia, Marcia, que eran chiquititos. Mi amor, esa la recordás. Y la peor... Viva en Nueva York. ¿Y la peor? Y la peor... Una que hayas dicho, ay, no, Fede. Hubo, no sé si peor. No coincidían sus personalidades. Era una relación enfermiza. No puedo dar, no creo que... ¡Puedo ayudar! ¡Puedo ayudar! Para 0800 ayuda a Poli. A ver, Poli. Hay dos, 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 dos bramas. Voy a dar pistas para evitar que mi amiga Carmen sufra una indigestión porque ese plato que si no debería comer por no responder es horrible. ¿Tengo que responder? La chica cuestión es hija de una famosa también. De otra leona. Ah, listo. ¿Sabes qué? Yo no, bueno, no hablaba de ella, pero bueno. Esa por quilombo. Puede ser, puede ser. Hija de una famosa. ¿Qué famosa? Estamos todos perdidos. Puede ser una bebé. Estuvo acá sentada con vos, la mamá. Una bebé, estuvo con todas. Claro, hace poco vino. Bueno, una morocha, estuvo con todas las morochas. Polino. Pues no sé si me autoriza Carmen a ayudar con nombres. Venga, yo doy un nombre y tengo una carta de documento. No, no. Hola, revivo. Yo traigo los muertos vivos. Ok, bueno, continuemos, continuemos. Seguimos. Si no contestás, comes vómito empanado, sándwich de picles, salsa golf y banana. No, esto es en cuanto a eso, chicos. Como entradita está bueno. ¿Con qué famoso o famoso no volverías a compartir un escenario y por qué? ¿Con qué famoso o no? Famosa. O famosa. Es raro que yo nombre a alguien porque mi trabajo no tiene nada que ver con mi vida. Una vez que subo al escenario, siempre cuento lo mismo. Yo estuve un año sin hablarme con Cheruti, carta de documento y todo, y subíamos al escenario y nos desmayábamos de la risa con agregados. Y salíamos y me acuerdo que la Ruchi me decía, ustedes me cargan a mí, ¿no? Ustedes no se hablan, se mandan carta de documento. Y en el escenario se tiran al suelo descompuestos de risa. Como vos te ríos con Marley. Bueno, así yo con Cheruti. Por eso yo, cuando subo al escenario, me olvido de los problemas. Incluso los problemas que puedo llegar a tener con la compañía. Pero alguien con quien no te lleves bien trabajando. Viste que uno no se lleva bien trabajando con todo el mundo. A veces tenés amigos que querés mucho abajo del escenario y arriba decís, uh, no me da el pie o se olvida la letra. Tuviste alguno así que decía, dale. Decir algo para comer. Sí. ¿Vos qué decís, Polino? No, yo creo que por una cuestión de tanto olivar mediático, no volvería a compartir un escenario con Nazarena Vélez, supongo, porque hay una disputa hasta legal. Bueno, porque no hay una fin y hay historia y muy dolorosa. Sí, posiblemente sería muy difícil un pan amargo, como decíamos nosotros, un pan amargo, trabajar quizás para las dos, no para mí sola. Y qué sé yo, y un hombre... Bueno, está bien, ya está. Eso está bien, ya dije. Zafo de la banana. Ya parte, ya parte. Bien, bien. Bueno, si no contestás, comes dedos. Mañana trabajo con ella, debutante. Corta. Viste cómo es esto. Sí, claro. Bueno, si no contestás, comes pedazo de salchicha. Bueno, con ketchup y qué. Ya sé con quién, un hombre. Con Muscari no trabajaría. ¿En serio? Ah, no. Ah, claro, ¿verdad? A Muscari no le perdono muchas cosas. ¿En serio? Sí. Bueno, sí. Puedo no perdonar porque no soy Dios, pero hay cosas que no perdonan. ¿Trabajaste con él? No, ni trabajaría. Ah, pensé que habías trabajado. No, no trabajamos, no. Ah. Sí comparto una nota, soy civilizada. Pero no trabajarías con él. No, no, no. No compartiría ni una mesa con él, no. Ah, bueno, bueno, bueno. ¿Te amplíe por qué, Flor, por favor? Porque la gente... Sí, hubo muchas cosas muy feas con respecto a mi hijo. De mí puede decir cualquier cosa, pero... Ah, con respecto a Fede. Me te toca unir, te toca unir. No, claro, cuando... ¿Eh? Que se filtró un video... No solamente el video, que se filtró, después volvió a hacerse el cómico con cosas y no, 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 no. Porque había pedido... No me cae. No te cayó, Diego. Carmen, había pedido disculpas él en algún momento. Bueno, vamos con esta. A ver. Si Fede no estuviera de novio, ¿con qué famosa te gustaría que saliera? Con Fanny Mandel, va. Ay, callada. Ah, qué grande que lo puede empezar. Qué linda pareja. No, qué famosa. Qué famosa. Bueno, es grande, pero no sé si a él le gustan las grandes también. Graciela Borges me mata. Ay, mi amor. Graciela Borges. Me mata a la Borges. Vamos, Fede. Hola, Karina. Hola, mi amor. Hola, lindo. Bueno. ¿Qué va a cocinar Karina hoy? Karina. Hoy vamos a cocinar el plato famoso de Carmen. ¿En realidad qué va a cocinar? ¿Cuál es el plato famoso de Carmen? Pollo, alzafrán con crema. Qué rico. Y paparrosti. Bueno, ¿qué te parece si hoy cocinás con Carmen? Ya que este plato lo sabe hacer Carmen. Vení, Carmencita, pasá. Estaba bien, pero... Porque mirá cómo se llama el plato, las pechugas de Carmen. Así que vení, quédate ahí. Muchas gracias. Me han ayudado, ¿eh? Muy bien. Son dos pechugas de pollo, ¿no? Es decir, dos supremas. Dos supremas, grandes. Cortadas, sí, cortadas, grandecitas. Son boconchinos estos, sería boconchino. Boconchino. De pollo. Aprende, Karina, que ella explica, no como vos. El corte, el corte sería un poquito más que un dado. Ahí está. Se está dorando con manteca y un chorrito de aceite para que la manteca no se queme y no queda manteca negra. Bueno, ahora le pusieron, le pusieron porque me dieron una mano, unos ajos para que no tengan... Después, yo iba a pedir un huevo. Si tienen... Acá somos expertos en huevo. Sobran huevo. Sobran los huevos de acero. De acero, porque vos, después que agarrás el ajo, te pasás un huevo de acero y se te va el... ¿Tenemos huevo de acero? ¿Cómo es un huevo de acero? Los huevos de Robocop. ¿Cuál es un huevo de acero? ¿Colo? No, acero. Huevos de acero son los que te quedan después de estar... Bueno, vamos a hacer rápido como si fuese a hacer... Esto se está dorando, los ajos ya los sacamos, necesito el rallador, ¿tenés el rallador? ¿Te vale el huevo? Por favor, muy bien. Voy a hacer la papa rosti. Entonces, como voy a hacerlo rápido... ¿Y cuál es el huevo de acero? ¿Qué es un huevo de acero? Esta papa rosti, que es como una tortilla. ¿Cómo le queda a mi marido después que le hablo toda la noche? No lleva huevo. El huevo de acero. Entonces, este... ¿Vos tenés otro rallador? ¿No tenés? Otro rallador. No hay dos ralladores. Muy bien, no importa. Abandoná la cocina, Carmen, no puede ser. No, no hace falta, no, no, no. Tienes que entrenar para MasterChef. Vamos, Carmen. No hagas nada, Karina, dejala a Carmen. ¿Se va haciendo? Mirá. Al fin vamos a comer comida sin quemarse. Por fin, Alis, la papa rosti vamos a ponerle sal, pimienta. ¿Sí? Por suerte no hay tiempo de que se haga agua y entonces vamos a poner un chorricito de aceite ahí, calentarme la sartén. Bien, bien, confía. De repente se va haciendo el pollo. MasterChef. Vamos a darle un poquito de pimienta. A ver. Más que más de la velocidad, a más de la velocidad. A máximo de la velocidad. Qué rico habrá comido Fred de toda la vida. ¿Esta sal? No, no, hay otra sal. Colo, Colo. Sal, sal. Sal, sal. No, ya está. Está rascando el higo, Colo. Una cuchara, dame, por favor. Una cuchara. ¿Esto qué es? Ahí está pimienta. Ya le puse pimienta ahí. Ahí está. Ahí, ¿tenía pimienta? Sí, ya le puse. Qué rápida, Carmencita. La está dejando muy expuesta, Karina, ¿eh? Vamos. Muy expuesta con el ritmo de Carmen. Vamos con las manos. Entonces, voy a tratar de sacarle lo máximo que puedo de la agüita. Claro, Irán. Y voy a hacer como si fuese un buñuelito. Mirá cómo te la deja, ¿eh? Te la esprime, te la esprime, te la deja seca, seca. Una pasa de uva te la deja. Hay que tener cuidado con Carmen, ¿eh? Yo no sé si la voy a hacer entera. Esperá, vamos a hacer así. ¿Para hacerlo más rápido? Exactamente, vamos a hacer último momento. Sí, porque si hago individuales, ya estoy terminando, ya estoy terminando acá, ¿eh? Mirá, mirá el agua que quedó acá, ¿se ve? Mirá. Sí. ¿Qué es la agüita? Perfecto. Vamos a hacer un licuado con el cito, mirá. Qué rico. Bueno, una cuchara. Ahí va. Vamos a hacer así, pero... Qué rico. Yo no me elegí nada fácil, ¿no? No, este es un plato con dificultades. Sí, con dificultades. Y nada de dejar descansar, nada, Karina, aprende, ¿eh? Aprende. Poné porque le pusiste un pan. Es rapidito, al pie. Ahí está, mirá. Qué rica esa papa así, ¿eh? Y ahora voy al pollo. Enseguida voy al pollo. Ahí está. Al pollo. ¿Qué te echaste al pollo? Mientras se hace... Acá está, a ver. A ver. Así me te voy pasando. A ver. Ok, gracias. Bueno, a ver, alcanzame la crema y el azafrán. El azafrán acá. Ok. ¿Qué le estás poniendo? Para darle un color, un poquito de azafrán a la crema de leche. Bien. Uy, un montón. Son como 20 lucas que le echaste ahí, ¿eh? El azafrán es caro. Es carísimo. Mirá cómo te parece. Y si no tenés plata para comprar el azafrán, con un poquito de pimentón o páprica, que es un poquito el pimentón más picante, le vamos a la salsa. Y si no, a serrín. A serrín también le da un gusto. Es más barato. Este es uno de los platos que más le gusta a Fede. Cuando Fede era chiquito me decía, mamá, es la hora de la leche, hacerme champiñones con ajo y perejil. Ay, mi amor. Fede sigue morfando muy bien, ¿eh? Sí, se le nota, ¿no? Sí, se le nota morfa. No, no, pero morfa de todo. Ahí está. Rúbida, morosa. ¿Cómo morfa ese chico? Él come bien. Sí, él come bien. Muy bien por todo. Él come bien. Vamos a cortar un poquito las nueces porque... Carmen, se te ve... La verdad que se te ve espléndida. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Ay, de tono. Bueno, yo me cuido bastante, pero gracias a... Me ha pasado de todo este año. Sí. Sí, con el cáncer de Fede, que gracias a Dios, a los médicos del cielo, a los médicos terrenales, hizo un tratamiento muy fuerte de rayos y de quimio. Me agarré, dije, va a perder el pelo. Agarré una maquinita y me rapé totalmente la cabeza. Guau. Yo perdí el pelo, él no perdió ni un pelo, pero el tema fue que tuve muchos problemas. Me caí, se me hinchó un pie terrible, tuve que dejar él cantando. Mientras hablas, ¿qué haces? Mientras hablo, te cuento. Yo tenía el pollo ya dorado, le puse crema de leche con... Eso se tiene que seguir haciendo para que el pollo... El pollo... Sí, absorba. El pollo se ponga un poquito más tierno. Le puse azafrán con la crema de leche, la manteca ya la usamos, pero vamos a ponerle... Cortaron bien finito, esto es cebolla de verdeo. Yo pedí cebolla de verdeo porque el cibulet está muy caro, pero si alguien puede poner cibulet, corta cibulet y ya le va echando así, se va haciendo. Ay, es verdísimo. Mirá qué lindo queda. ¿Por qué no se me hace la papa? ¿Por qué está bien fuerte? Sí, está a nueve, es máximo. Está en máximo. Sí, pero es que ya, Carinita, te lo prende a último momento. Me lo hace a propósito. Esto lo vamos a dejar porque... Es como el lomo, el lomo que desapareció. La espátula, acá tenés, acá. Bueno, y ahora porque ya nos queda poquito tiempo, yo quiero haber terminado el plato, Carmen. Ah, sí, pero claro. Pasas de uva también. Mirá, mirá cómo... Ah, mirá. Acá se hacía. Qué maravilla, magia. Esta es la magia. Hizo magia. No me está de mi corazón, pero bueno. Ay, qué ríes. ¡Ah! Surprise. Perdón, perdón, no querés venir conmigo, machaché, pero ganamos. La tenés ahí abajo, Carina, claro. Bueno, entonces esto se va haciendo y esta es la magia de la televisión. Es la David Copperfield. Esto es... Santiago amaba esto, paparrote. Yo puedo probarte. No tiene huevo, no es bárbaro. Ay, no es solo más. Alguien que no tenga huevo en la casa. ¿Alguna? Un manjar. Es un espectacular. Y acá, que se vaya haciendo, así los chicos van probando. Y a ver cómo está esto. Y aquí queda el pollito. Yo quiero probar, ¿eh? Dame así algo, Carina. El sabor, el sabor es... Cari, hoy sí. Dame un tenedor. Esto es lo más, ¿eh? Con la mano. Esto es lo más. Tenedor. ¿Viste qué rico? Qué rico son. Son como torrejas. Vos las hiciste individual. Yo pensé, yo apuré, pero falta. Quiero probar esto, a ver. Vos tenés que ir apretando así, porque vos decís, ¿cómo sin huevo se va a unir? Sí, se va a unir, se une, y después lo podés dar vuelta. Pero todavía falta, ¿eh? Es lo más. Carmencita, la vas a romper. Marci, ¿qué estás haciendo? Estoy acá en la embajada para contarles que, bueno, el domingo tenemos súper gala. Cambian las reglas en la última semana de Masterchef Celebrity 1. Pero en este sobre que ustedes están viendo acá en pantalla, tenemos el segundo o segunda o segundo confirmado para la segunda temporada de Masterchef Celebrity. Esto va a ser el día lunes. A ver si podemos espiar un poquito. A ver algo, una pista. A ver, a ver. Señor Masterchef, levátenlo un poquito, señor Masterchef, por favor. No se puede, Polín. El lunes vamos a revelar el segundo o segunda participante que se suma junto a Carmen Barbieri, nuestra primer confirmada. Vamos a ver quién la va a acompañar. El lunes, ¿podemos levantar un poquito? A ver si se ve la letra. A ver. Porque vi una letra. ¿Está enojado, señor Masterchef? No se puede, Polín. No se puede. A ver, a ver, ahí va. ¿Puedo decirlo, señor Masterchef? A ver, a ver, a ver, a ver. Cuidado. Un poquito. Ahí, 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 ahí. Ah, un A, ¿eh? Una letra, aunque sea, Flor, a ver. Ah, un A, un A. Te la vas a romper. Y a todo el elenco que me nombré. Gracias por haber estado. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana para todos. Adiós. Hasta el lunes. Chau, 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 chau.